Efectivamente, cada vez abres más los ojos y cierras más la boca. Tío, yo te entiendo. En esa academia yo también tendría muchísimo miedo de dejar orificios abiertos. Yo tengo que lo siento, Risto, pero tengo que protestar porque me parece que ha sido completamente fuera de tono lo de los orificios y eso. Me parece un gesto homófobo que se suma a muchos feos que has tenido hoy contra Noe. Pero bueno, nos vamos a público y lo hagamos, Risto y yo. No, 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 perdóname tú ahora. A mí no me tachas de homófobo y te vas a publicidad. O sea, ni de coña. No, no, es que cuando uno es grosero, es grosero. Ya puedes dar paso a publicidad. No, a mí no me digas lo que tengo que hacer en mi programa. Guapo, eso para empezar, ¿eh? Feísimas las cosas que le has dicho. Grosero, fuera de lugar, homófobo, misógino y muchas cosas. Vete a cagar, como dice Ángel. Lárgate ya, tío, deja de enfadar. No, quiero discutir más contigo. ¿Quieres seguir valorando el programa o no? Por supuesto, por supuesto. Pues ese sí que es tu traba. Pero me vas a tener que escuchar. ¿Valoras a Patricia o te largas? Te voy a decir que, por favor, te limites a presentar el programa y que no sigas juzgando lo que hagamos nosotros. Pero a mí tú me dices a lo que le tengo que limitar. O sea, tú eres el pinche jurado de este programa y a ti sí que te dicen unos señores cuando te reúnen por la tarde lo que tienes que decir y a quién. Así que dilo de una puñetera vez y lárgate ya.